Se está acabando Hoy solo vemos en la iglesia un conformismo Se está acabando aquel primer amor Hoy solo vemos en la iglesia un conformismo Se está acabando aquel primer amor Ya no se ven aquellos predicadores Que en otro tiempo predicaban con unción Hoy solo vemos esa un poco de los cuentos Que de cualquier manera quieren servir al Señor Hoy solo vemos esa un poco de los cuentos Que de cualquier manera quieren servir al Señor Hoy muchos dicen que ya no es necesario Hablar en lenguas para servirle a Dios Ya se han pegado de aquel maldicho mundano Que lo que Dios mira solamente el corazón Y hoy les digo que están muy equivocados Porque aquí lo que cuenta es el temor a Dios Y hoy les digo que están muy equivocados Porque aquí lo que cuenta es el temor a Dios Se están metiendo las modas dentro de la iglesia No se respetan las cosas del Señor Muchos hermanos el pelo se lo han pintado Y otros se lo han enrizado Mancharon su corazón Muchos hermanos el pelo se lo han pintado Y otros se lo han enrizado Mancharon su corazón Las jovencitas menosprecian los ancianos Y se reúnen a hablar de su juventud A muchas vemos con el vestido rajado Con los labios tinturados Ya perdieron la virtud A muchas vemos con el vestido rajado Con los labios tinturados Ya perdieron la virtud Hoy muchos dicen Que ya no es necesario Hablar en lenguas Para servirle a Dios Ya se han pegado De aquel maldicho mundano Que lo que Dios mira Solamente el corazón Y hoy les digo Que están muy equivocados Porque aquí lo que cuenta Es el temor a Dios Y hoy les digo Que están muy equivocados Porque aquí lo que cuenta Es el temor a Dios